Buenos días, damos la bienvenida desde la Facultad de Periodismo a Trinidad Saif, la directora delegada de Castilla-La Mancha Media que encuenca. Ella ha sido una de las protagonistas de la mesa inaugural del sexto Congreso Nacional de la ULEPIC. Gracias por venir, Trinidad. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, empezamos. En primer lugar, la despoblación está marcando a la comunidad de Castilla-La Mancha y se habla mucho de que la mayoría de los telespectadores es gente mayor. ¿Qué soluciones se están dando desde la delegación de Castilla-La Mancha Media que encuenca para que esa media de edad sea más baja, se reduzca? Bueno, nosotros tenemos que ser realistas, la región que tenemos es la que tenemos, la provincia de Cuenca además todavía es más representativa de ese índice de población envejecida del que tú hablabas, pero nuestra televisión es un servicio público, con lo cual ellos son tan importantes, son los primeros a los que hay que dedicarse y para los que hay que trabajar. Primero porque en muchos municipios de estos de los que tú hablas, que son envejecidos y que están muy dispersos en lo que es la región y en la provincia de Cuenca más todavía, como he dicho, la televisión y la radio son su única alternativa y su única compañía, su mejor forma de informarse. Ahora, partiendo de esa base y de tener en cuenta la realidad que tenemos en Castilla-La Mancha y en la provincia de Cuenca, sí que es cierto que hay otro público al que tenemos que dedicarnos y con el que tenemos que abrir nuevas vías de comunicación. ¿Qué está haciendo la televisión? Pues estamos adaptándonos y nos hemos transformado en media. La transformación digital de la radio-televisión autonómica comenzó en 2015 y despuntó ya de forma definitiva en el año 2016. Nos convertimos en CMM, Castilla-La Mancha Media. Abrimos cuentas, está la general de Castilla-La Mancha Media, que está presente en Twitter, en Facebook, en Instagram. Y tenemos también la plataforma de las noticias de Castilla-La Mancha, la propia cuenta de las noticias de Castilla-La Mancha, perdón, que también está en Twitter, en Facebook y en redes sociales. Estas dos cuentas en redes sociales han multiplicado exponencialmente los usuarios que teníamos en 2015, solamente en tres años, y están captando otro tipo de público. Y ahora, recientemente, lo va a presentar también mi compañero Mario Saavedra en la ponencia que tiene prevista mañana. Ya se presentó aquí en la universidad, pero se va a hablar otra vez de esto, en la plataforma digital que ha abierto Castilla-La Mancha Media, CMM Play, que se puede descargar en el móvil, y que pretende ser un escaparate para que los ciudadanos de la región, las productoras, cualquier persona creativa que quiera montar algo que tenga una mínima calidad, tenga un lugar donde exponerlo. Entonces, este tipo de plataformas lo que buscan es precisamente el público más joven que ya no ve la televisión de forma convencional, que ya va buscando algo a la carta, que busca programas concretos, y que necesita también participar y exponer lo que hace. Sí, eso que te quería preguntar. ¿Crees que finalmente pueda captar a personas más jóvenes? Hombre, yo creo que si lo hacemos bien, sí. Lo que pasa es que para eso también tenemos que desterrar la idea que tiene mucha gente joven de que Castilla-La Mancha Media es una televisión de abuelos. O sea, Castilla-La Mancha Media es una radio-televisión y es media, es un medio transmedia, se llaman ahora, ¿no? Que se está adaptando. Que, claro, surgió y nació con la situación real de una región como Castilla-La Mancha, que no había tenido nunca un medio autonómico y que, además, tampoco ha tenido nunca una conciencia de región como pueda tener Cataluña o como pueda tener el País Vasco o Galicia. En Castilla-La Mancha los conquenses hace unos años no sabían, no tenían muy claro lo que hacían los de Albacete, ni los de Albacete lo que hacían los de Toledo. Entonces, la televisión autonómica, la radio-televisión autonómica, cuando nació a principios de los 2000, nació un poco para cohesionar a todas estas poblaciones y hacer que fueran un poco más, pues, una región más unida y más cohesionada. Así surgió. Y la realidad de la región era la que era y la televisión se adaptó a eso. Ahora la televisión a marchas forzadas está intentando, a marchas forzadas no porque nosotros no podamos, sino porque es que todo funciona así, las nuevas tecnologías nos hacen ir a ese ritmo. Ahora lo que estamos intentando es precisamente adaptarnos a la nueva realidad, a abrir nuevas vías de comunicación con otros colectivos que también, por supuesto, tienen un espacio. Y la televisión de Castilla-La Mancha no es una televisión para un público en concreto, es la televisión de todos los castillanamanchegos. Y como tales, los ciudadanos tienen que exigir qué tipo de televisión quieren ver. Esto es, ¿qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? Pues nosotros somos una televisión y una radio de servicio público y nos debemos a lo que nos demanden los ciudadanos. Si los ciudadanos nos demandan otro tipo de medio, tendremos que esforzarnos por conseguir otro tipo de medio, porque si no, el medio desaparece. Los jueces sois vosotros, los ciudadanos. Sí. Y siguiendo con la plataforma CMM Play, ¿crees que la gente mayor pueda llegar a consumirla? Pues hombre, es verdad que hay gente... Por eso no es un medio que sustituya a otro. Es decir, esto es complementario. Evidentemente hay una parte de la población en Castilla-La Mancha que no va a acceder a la televisión a través de la plataforma, que además no tiene que ver con lo que es la radio y la televisión de CMM. La plataforma es un medio diferente que tendrá unos contenidos completamente diferentes con unos lenguajes completamente adaptados a plataforma digital. Y no tiene nada que ver con la televisión y la radio que se va a poder ver de forma convencional o la que subamos a la web de la televisión en el a la carta. Son dos cosas completamente distintas y complementarias. Yo no veo a una persona de 70 años siendo el perfil del usuario de la plataforma. Lo veo más siguiendo la televisión convencional, aunque nos sorprenderíamos. Hay gente mayor que está completamente instaurada en los medios de comunicación digitales. ¿Y crees que, por ejemplo, CMM Play es una plataforma que se está utilizando en mayor parte para los deportes, en particular para el fútbol? Porque, por ejemplo, mis compañeros de piso dos la tienen y la utilizan para ver el fútbol. Vamos a ver, la plataforma ahora mismo... Yo no soy experta en la plataforma, esto para empezar, pero bueno, voy a darte mi opinión. Y dentro de lo que es el colectivo profesional que integramos la radio y televisión de Castilla-La Mancha, CMM, pues lo que nosotros pensamos. Esto es el principio, la plataforma acaba de comenzar y tiene un diseño muy básico. El objetivo es que esto se vaya nutriendo precisamente de las demandas ciudadanas y que podamos ir perfilando una plataforma que tenga que ver con la realidad que los ciudadanos desean. ¿Por qué ha empezado con un canal de deportes que básicamente es fútbol? Porque básicamente es lo que se está demandando. Pero ya, por ejemplo, nosotros hemos incluido ahora mismo el balonmano. El balonmano está teniendo ahora mismo una cabida importante. Estamos apoyando de forma completamente abierta al balonmano y con una disposición de medios económicos, personales y humanos importante. Hicimos la retransmisión en directo el pasado domingo a través de la plataforma y a través de la televisión en directo. Desde Bélgica ayer también y el próximo sábado también. Estamos intentando ir incluyendo otros deportes poco a poco, pero también somos un medio con recursos también limitados y iremos llegando según se nos vayan demandando otros deportes, otros programas y otras actividades. Tenéis también una sección en CMM Prey sobre el campo. El campo. ¿Cómo puede interesar a los jóvenes esa sección? Pues, hombre, si tenemos en cuenta que si el mundo rural se abandona y nadie cultiva las patatas, los tomates, ni cría los corderos que nos tenemos que comer en Navidad, ninguno vamos a comer en un futuro, apostar por el mundo del campo es básico. A ver, Castilla-La Mancha es una región rural. Castilla-La Mancha es una región que vive del campo y esa es nuestra identidad. Entonces, debe haber un relevo generacional también en el campo y te sorprendería la cantidad de gente joven que sigue trabajando en el campo. Si tenemos en cuenta porcentajes de la gente que vive en el campo, que es cada vez menos, es una alternativa. Y el campo es una de las secciones que más se siguen porque es lo que tenemos en Castilla-La Mancha, el entorno rural y el campo. Y sí, tiene que haber un relevo generacional en el campo y nosotros tenemos que estar ahí para apoyarlo. Pero, ¿cómo no? Es servicio público. Ahora ya cambiando de línea nos vamos a la política. ¿Crees que tras el mandato de María Dolores de Cospedal, Castilla-La Mancha media ha recuperado la confianza de los telespectadores y radio oyentes? Vamos a ver, yo solo puedo decirte que la anterior etapa de la televisión, y no lo digo yo, fue una etapa bastante negra y oscura, con movilizaciones de los trabajadores importantes, entre los cuales yo me incluyo, con un recorte de la libertad de trabajo de los periodistas importante, y que ha sido, perdimos muchísima credibilidad como medio, y que ha sido muy difícil recuperarla, porque poco a poco intentamos hacer un trabajo profesional y fue muy complicado, ya no tanto por María Dolores de Cospedal, que sí, era la presidenta de Castilla-La Mancha, sino por el equipo directivo que había en aquel momento, se generó una plantilla paralela, y los redactores de provincias, pero también en la central de Toledo, que llevábamos muchos años trabajando, nos vimos relegados, de repente no podíamos ni siquiera, ya no preguntar, ni no preguntar, sino que sencillamente no íbamos a ruedas de prensa, esto ha sido una realidad, esto no me lo estoy inventando, lo hemos sufrido en nuestras propias carnes, y además está documentado, lo podéis ver, hubo movilizaciones durante años, los viernes a negro se llamaban, en la que nosotros reivindicábamos una televisión y una radio de servicio público. ¿Y cómo ha sido esa transición? Difícil, difícil en aquella época anterior, y muy sencilla en cuanto a que las cosas cambiaron, porque los periodistas queríamos trabajar, por supuesto, y yo creo que la televisión que se está haciendo ahora, tendrá sus fallos, seguramente podría hacerse muchísimo mejor, tanto la radio como la tele como el media, todo siempre es mejorable, pero que afortunadamente no tiene nada que ver con aquella en la que los informativos se abrían con una noticia de Cuenca o de Toledo, que tenían un columpio roto en un parque público, esas eran las noticias de sumario en aquella época, Siguiendo con la política, ¿ha perjudicado la inestabilidad política de España a Castilla-La Mancha Media? ¿La inestabilidad política de España? ¿La situación que ha habido? La situación política en España. Perjudicar no, lo que sí que ha influenciado, es que eso es evidente, porque ha habido noticias de tal alcance que los informativos se han visto condicionados, y en algunos momentos han tenido que destinar mucho más tiempo de sus informativos a información nacional e internacional también, pero sobre todo nacional. La información nacional ha copado muchas veces los informativos en una televisión regional, eso deja un poco margen a veces para las noticias más locales, más provinciales, más de la tierra, Entonces, en ese sentido, sí, en el nivel de contenidos, sí que es verdad que las noticias de alcance que se han producido con Cataluña y pues eso, con la moción de censura, todo este tipo de noticias, que claro, eran impepinables, han abierto muchos informativos durante muchos días en la televisión autonómica que verdaderamente tiene otros fines, que son informar sobre las noticias de nuestra tierra. En ese sentido, sí, a otros niveles, no creo. Bueno, ahora ya para acabar, una pregunta que nos interesa a todos los estudiantes y las estudiantes, que pronto vamos a graduarnos. ¿Apostaría a Castilla-La Mancha Media por gente más joven como nosotros para dar una vuelta de tuerca a la plantilla y a los contenidos? Por incluirlos, vamos a ver, yo soy ferrea defensora de que la televisión autonómica se nutra de gente de Castilla-La Mancha y de gente que se ha formado en la Universidad de Castilla-La Mancha. De hecho, nosotros aquí en la delegación de Cuenca estamos siempre abiertos a recibir a estudiantes por la delegación de aquí de Cuenca. Han pasado ya, no sé si por aquí habrá alguno, pero han pasado ya unos cuantos. La predisposición es total, por supuesto. Yo creo que una televisión autonómica que tiene una facultad de periodismo en Castilla-La Mancha debe nutrirse de estudiantes de Castilla-La Mancha que habría que tener una relación súper estrecha, por supuesto. que el relevo generacional, según se vayan jubilando trabajadores y compañeros de la televisión y de la radio y del media, debería de estar integrado por estudiantes que hayan salido de esta facultad y por gente de la tierra. ¿Por qué? Porque cuando uno pertenece a la tierra en la que trabaja la defiende con más garra, básicamente. O si no es que haya nacido aquí, se haya formado aquí y tenga un vínculo directo con la tierra en la que trabaja, pues siempre su defensa de la tierra se va a notar. Y Castilla-La Mancha necesita periodistas de Castilla-La Mancha que luchen por Castilla-La Mancha y que arañen lo que puedan para Castilla-La Mancha. Eso es así. Bueno, pues esto ha sido todo. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a vosotros. No ha sido tan complicado, ¿verdad? No, está muy bien.